las redes están que arden y en este caso con motivo y es que como veis un dacia spring ha salido ardiendo en rumenía toda la información en este vídeo hola a todos pues en este caso os traigo lamentablemente una mala noticia y es que como bien sabemos hemos visto muchos vídeos de teslas y otros vehículos de volkswagen y en el caso de que sea un vehículo eléctrico este arde por completo fue su propio propietario que publicó todo esto en un grupo de facebook de rumenía su propietario el cual estaba muy contento con el vehículo con el cual llevaba ya año y medio no había tenido problemas y siempre lo había cargado en casa relató que ese día el coche estaba siendo conducido por su esposa la cual relató que comenzó a escuchar un ruido infernal desde debajo del coche como una combinación de silbidos esto ocurrió a 300 metros de su propia casa por la parte baja del coche comenzó a salir humo y en 15 minutos el coche y estaba ardiendo completamente su propietario indica que el miedo que pasaron sus esposas y sus hijos no se podría explicar en la publicación y es que ahora se arrepiente de haber comprado este coche tenía seguro todo riesgo y el coche estaba en garantía por otros 18 meses además su propietario indica no acusar a nadie no quiere dar una publicidad negativa sino que simplemente quería compartir su mala experiencia por si tienes este vehículo y te encuentras en la misma situación esto por supuesto se ha hecho mucho eco en lo que sería la prensa rumana la cual ha dado más información adicional debido a que hablaron con los bomberos cuando los bomberos llegaron al lugar se encontraron con el automóvil completamente envuelto en llamas y determinaron que la causa probable del incendio sería un cortocircuito eléctrico uno de los medios también consultó con un experto para saber cuál es la causa y el origen de que ocurra esto siempre en los vehículos eléctricos este experto indica que durante los últimos 130 años que disponemos de automóviles el incendio es algo habitual pero la mayoría de ellos se apagaba con agua dada la naturaleza de los combustibles eso sí esto es algo diferente con los vehículos eléctricos según el experto cree que lo más probable sea debido a una celda defectuosa que terminaría teniendo una resistencia interna muy alta y se comportaría como si fuese un cortocircuito sobrecalentaría a las otras celdas poco a poco al principio y es por eso que de ahí se escucha ese ruido con silbidos y posteriormente se producen esos petardos esa especie de fuegos artificiales que sería ya la fase de ignición esto ocurre antes de explotar y luego pues esta reacción se acelera a medida que se encienden las demás células cosa que seguramente habréis visto en muchísimos vídeos de patinetes bicicletas u otros vehículos que han ardido esto se enciende debido al calor y luego se encienden espontáneamente por el gran contenido de oxígeno antiguamente en tamaños de baterías pequeñas se metían en bolsa de amianto pero esto fue prohibido dado que era algo que el cerígeno lo que sí sabemos es que cuanto más grande es la batería del coche más violenta es la reacción tras el encendido y más difícil además sería apagarlo los defectos se pueden monitorear al ver el voltaje de cada módulo individual y para saber si esa celda o módulo de la batería defectuoso presenta ese riesgo de incendio se localizaría por el rango superior al 80% de la carga o inferior del 15% que son las zonas donde la batería empieza a calentarse y es que esto le puede ocurrir a cualquier vehículo ya que no son los propios fabricantes quien fabrican estas baterías tal y como hemos visto ardiendo en hyundai tesla volkswagen y otras marcas esto podría hacer un poquito también de mala suerte y uno de los vehículos que ha sido defectuoso hasta ahora ya os digo que el sprint es el segundo vehículo más vendido al tema eléctrico en europa y que esperemos esto no se vuelva a repetir quería finalizar el vídeo compartiendo también una buena información y es que hace tiempo os dejo el vídeo arriba a la derecha os comenté la experiencia de un español que exprime el dacia sprint todo lo posible el mismo dueño me comentó en los comentarios de este vídeo y hace seis meses llevaba 32 mil kilómetros en nueve meses que llevaba con el vehículo y de que tras los 30 mil kilómetros y la primera revisión no tenía ningún problema pues bien hace unos días volvió a comentarme en el vídeo me confirmó que lleva 53 mil kilómetros que se mantiene con una autonomía de 200 kilómetros el vehículo y el consumo medio actualmente este 12 kilovatios hora y tú qué te parece este vehículo te atreverás a dar el paso a un eléctrico dentro de poco o prefieres todavía esperar un poquito más déjenme escrito en los comentarios si quieres estar al tanto de la última información dale un like suscríbete y comparte el vídeo un saludo y nos vemos en el siguiente dacia lisa te